Un sentimiento flight me va a robar el alma Un sentimiento gunter porque tiene un arma Un sentimiento que en mi cabeza descarga Un par de balas y después no siento ya nada Y esas flores me las pudiste haber dado en vida Pero preferiste venir al cementerio a escondida No solo pensaba en ti y en mi, también en tu familia Y lo que más me cansó de este mundo era la envidia Descanso bajo todos estos kilos de cemento Y tal vez volvámonos a encontrar en el infierno Estoy en un limbo, extrañando la sensación del dolor Porque en vida era lo único que sentía Estoy en un limbo, extrañando la sensación del amor Porque en vida era lo que yo más quería El dinero es una droga, estoy cansado de contarlo Y la droga me ahoga, estoy cansado de intentarlo Soy adicto a tus besos, soy adicto a tu sexo Hoy no tengo nada de eso, así que pa' qué seguir Por favor, guárdame en tu memoria Que Dios me guarde la gloria Nos vemos en la victoria, tal vez me esperes ahí Tengamos una última conversación Que sabes que pa' la muerte no hay solución El delirio y los extremos son una condición Y aunque tú intentes llamarme, te va a mandar al buzón Ya no queda el latido en este corazón Y esto no es una carta de suicidio Es una canción Es una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!